Al arro, niño, al arroz, 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 que rico atolito de harina de arroz, que rico atolito de harina de arroz. Atolles ligeritos y ricas papillas con harina de arroz tres estrellas, sana, sabrosa, nutritiva y ahora enriquecida con vitaminas y minerales. Tres estrellas, marca estrella en harinas de arroz. Más por su dinero Coca-Cola grande le da mucho más Por su dinero más Refresco y calidad Coca-Cola grande le da mucho más Coca-Cola grande refresca mejor Coca-Cola reanima de verdad Es la grande y le da mucho más Después de un vaso completo llenar Queda otro para tomar Coca-Cola grande Viva la vida sin dolores con café aspirina Viva la vida sin dolores con café aspirina Viva la vida sin dolores con café aspirina Si es Bayer, es bueno Yo soy refresquero De acá, de este lado Tiki-tiki-ti, tiki-tikita Y vendo aguas frescas Pa'l gusto de acá Nomás échate una probadita Sabor de guanábana De horchata sabrosa De roja, jamaica Y de tamarindo Refresquese con cualquiera de los cuatro ricos nuevos sabores típicos de Kool-Aid Al gusto de acá Aguas frescas Kool-Aid Yo soy un pollo exquisito Y el pollo más pollo que hay Yo soy mucho más sabroso que muchos que andan por ahí No peleen Ustedes son pollos de sopas Campbells Los pollos más ricos que hay Muy gordos y tiernitos Un deleite al paladar Se preparan en sólo cuatro minutos Como todas las veintiún variedades de sopas Campbells Esto se arrolló con un radio A los seis años le interesa la televisión A los diez fracasa A los catorce triunfa A los dieciocho estudia por correspondencia Y a los veintiuno quiere independizarse ¿Pero con qué? Vamos a hacer las cosas como deben de ser Mamá le abre una cuenta de ahorros con cien pesos mensuales A los seis años tiene más de ocho mil A los catorce más de veintitrés mil Y a los veintiuno más de cuarenta y un mil Para ahorrarles problemas a sus hijos mañana Le conviene ver primero A la primera institución bancaria Del país Banco Nacional de México Viva la vida sin dolores Con café aspirina Viva la vida sin dolores Con café aspirina Viva la vida sin dolores Con café aspirina Si es Bayer Es bueno Solo son filis Cha, 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 cha Las lámparas filis Cha, 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 cha Lámparas filis Cha, cha, cha Mejores no hay Cha, cha, cha No comía No corría Se pasaba triste el día No engordaba Ni crecía Plaquito, plaquito Pansón Su mamá no acertaba Adivinar lo que pasaba Pues ya nada lo alegraba Pobre plaquito Pansón Pero a ella Sus hermanas Se les dio por dos semanas Carabes y Peridol Compi Peridol Le combatieron las nombrices A ese muchacho Consulte a su médico A los dos meses Ni la cabeza levanta A los dos años Levanta puentes A los seis estructuras A los doce su casa A los dieciocho Lo bautizan en arquitectura Y a los veinticinco Quiere instalarse Pero ¿Con qué? Vamos a hacer las cosas Como deben de ser Mamá le abre una cuenta De ahorros Con cien pesos mensuales A los seis años Tiene más de ocho mil A los dieciocho Más de treinta y tres mil Y a los veinticinco Más de cincuenta y cinco mil Para ahorrarles problemas A sus hijos Mañana Le conviene ver el primero A la primera institución bancaria Del país Banco Nacional de México